de los estados del norte, así como también podremos observarlas en el Bajío y el centro de México. Tomando en cuenta las diversas condiciones, es así como damos lugar a conocer más información. A continuación estaremos hablando de nuestro pronóstico extendido. Puntualmente para el día jueves podremos observar que tendremos 23 en las máximas, 10 en las mínimas, parcialmente soleados, pero presten mucha atención, lluvia acompañada de actividad eléctrica. Dichas condiciones estarán haciendo presentes para Puebla. En Puebla podremos observar que el día viernes tendremos